El tema con que concursamos y habla de un cierto guacho, el tema se llama guacho. El tema con que concursamos y habla de un cierto guacho. El tema con que concursamos y habla de un cierto guacho. El tema con que concursamos y habla de un cierto guacho. El tema con que concursamos y habla de un cierto guacho. El tema con que concursamos y habla de un cierto guacho. El tema con que concursamos y habla de un cierto guacho. El tema con que concursamos y habla de un cierto guacho. El tema con que concursamos y habla de un cierto guacho. El tema con que concursamos y habla de un cierto guacho. El tema con que concursamos y habla de un cierto guacho. El tema con que concursamos y habla de un cierto guacho. El tema con que concursamos y habla de un cierto guacho. El tema con que concursamos y habla de un cierto guacho.